El libro de Norma López habla de cosas y gente sencilla, de obras en que la imaginación y el destino hacen que merezcan estar siempre en un texto. Porque Norma nos presenta una serie de relatos breves y muy interesantes, muy finamente contados, muy logrados, donde habla de la vida y de un tiempo vivido, de un tiempo ido, de un tiempo de memorias. Y deja vislumbrar en cada texto un futuro que cada uno irá construyendo. Y que con el correr del tiempo nos va a ir acercando a través de sus páginas mejores horizontes, mejores sueños. También me ha despertado un interés genuino por conocer las historias que componen la vida de las personas que viven allí en Paraguay. Felicidades Norma López Jara por este libro, Los Rostros del Tiempo. Camina con tus personajes. Camina con el tiempo, porque el tiempo camina al lado tuyo hoy y siempre.